Tres pecados de la iglesia contemporánea, de la iglesia pop, de la iglesia popular. Ahí les va el primero, ustedes ya lo saben. El primero es el templismo. A mí me dio risa y gracia y me animó ver que algunos en esta circunstancia es como que redescubrieron que la iglesia no es un templo. Y de hecho, en los primeros días de cuarentena, algunos estaban posteando por ahí como un gran descubrimiento que la iglesia no es un templo. De hecho, algunos decían la iglesia no es solamente un templo. Y me gustó que el equipo de ESS 25 corrigió esa frase que está dando vueltas por ahí, porque la verdad es que nunca fue un templo. En tu Biblia, en la Biblia que todos tenemos, sea la traducción que quieras, dice el apóstol Pablo que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Así que llegó la hora de tener bien, pero bien claro. Dios a veces está en los templos, pero siempre está en la iglesia. Repito esa idea. Dios siempre no, no siempre está en los templos, pero siempre está en la iglesia. La iglesia es una comunidad, una familia a la cual pertenecer y no un lugar al que ir. Tristemente, la iglesia contemporánea popular del último siglo practicó este pecado del templismo, es decir, concebir la vida cristiana exclusivamente como algo que sucede en un templo el fin de semana. Yo he hablado con muchos pastores estos días y es increíble notar como algunos de los que postearon esa frase, la iglesia no es un templo, están luchando con esta idea porque no pueden concebir lo que hacen sin el templo. De hecho, algunas congregaciones van a estar en serios problemas en las próximas semanas porque en los últimos años gastaron tanto dinero en edificar templos que ahora que no se pueden usar, el templo pasa a ser un pasivo, una deuda, algo que gasta dinero sin que lo podamos usar. Y no digo esto porque creo que los templos están mal. Los templos son una herramienta que debemos utilizar para beneficio de las personas. El gran pecado es cuando usamos a las personas para beneficio del templo. Cuando la gente, que son el único material eterno que portamos en la iglesia, vive en función de un templo, estamos en serios problemas. Ese es un pecado del que nos debemos arrepentir. Y obviamente este es un live que quiero que sea corto, así que no puedo hacer demasiada historicidad bíblica, pero te apunto. Cuando vamos al Antiguo Testamento, te encuentras en el libro de Samuel y en el libro de Crónicas que el templo no fue idea de Dios. La idea de Dios fue el tabernáculo. ¿Cuál es la diferencia entre un tabernáculo y un templo? El tabernáculo era una tienda que seguía a la nube, a la nube de fuego en las noches, a la nube de día. Seguía la presencia de Dios. El templo fue una idea de David. Y Dios se lo concedió a su hijo Salomón por amor, porque obviamente el templo no tiene nada de malo. Sin embargo, uno de los peligros del templo es creer que ahí mora, ahí habita, ahí está quieta la presencia de Dios. Y Jesús, en el Nuevo Testamento, se encargó de terminar de evaporar la idea. ¿Cuándo? En el momento que rasga el velo del lugar santísimo. Por si no quedaba claro todavía, dijo, basta, no hay lugar santísimo. Ahora el Espíritu Santo lo que va a lograr es que el lugar santísimo esté en nosotros, con nosotros. Tenemos pleno acceso a la presencia de Dios a través del sacrificio de Cristo. Hemos sido redimidos y la sangre paga el precio para que seamos parte de esta comunidad, la familia de Dios, la iglesia, un cuerpo al cual pertenecer, no un lugar a donde ir. Así que si te cuesta concebir tu cristianismo sin el templo, llegó la hora de reaprender cómo disfrutar tu cristianismo sin el templo. Y para los líderes y pastores, si no podemos concebir nuestra misión sin los templos, ahora tenemos la oportunidad de redescubrir nuestra misión, nuestra naturaleza y nuestra esencia. El templo es una herramienta y es una herramienta que debe funcionar a favor de la misión. Y la misión tiene que ver con la redención de las personas. Así que llegó la hora de vengamos del estilo de iglesia, que vengamos, que nos arrepintamos de este pecado, que revisemos el templismo. Y aclaro algo más. Digo esto de los estilos de iglesia, porque algunos interpretaron por ahí que yo iba a hablar en contra de las iglesias más modernas, como que son las iglesias pop. Cuidado. Yo a veces me entristezco porque noto que la renovación que ha vivido la iglesia en los últimos años es solamente estética. Hasta los años 80 nos vestíamos de traje, leíamos una biblia de cuero negro y usábamos saco y corbata a los varones. En los 90, en la primera década, algunos se soltaron de esas costumbres, empezaron a cantar canciones románticas contemporáneas con nuestros buenos amigos Marcos Huiz, Danilo Montero, creamos canciones propias en español. Y en la última década, mutamos a volver a cantar canciones en inglés, pero de rock, y cambiamos luego la estética. Antes nos vestíamos de traje, luego sacamos la corbata y ahora parece que la onda es usar jeans rotos. ¿Tiene algo de mal usar jeans rotos? No. Es igual de poco relevante que el traje o la camisa y los pantalones khaki. Esas son modas. Renovar la estética de la iglesia está bien, renovar la música, los estilos musicales es natural. Pero lo más importante es volver a la esencia de la iglesia, redescubrir la belleza y la naturaleza del diseño de Dios para la iglesia. O sea, lo digo un poquito más complicado, una eclesiología bíblica. Eso es lo que debemos recuperar. Así que, primer pecado, el templismo. Miro ahora comentarios y veo acá preguntas, a ver si hago alguna aclaración. Me dicen varios, déjalo guardado. Sí, lo voy a dejar guardado. ¿Cuál es tu libro favorito de esa biblioteca? Muchos para distintas circunstancias y distintos temas. Los que tienen un solo libro favorito suele ser que no leen demasiado. Sí, hay libros para todos los temas y para circunstancias distintas de la vida. Así que no tengo uno solo, tengo muchos. Este live lo voy a guardar por unas horas porque quiero que sean en vivo. ¿Crees que nuestro silencio ha sido pecado gravísimo como iglesia? Bueno, si no decimos lo que Dios quiere que digamos, siempre estamos en pecado porque tenemos que estar sintonizados con la voluntad de Dios. Un breve resumen del vivo del lunes puede ser. Dije que necesitábamos elaborar algunos filtros para evaluar la realidad y sobre todo para abrir las puertas de nuestra mente y corazón a la influencia de otras personas. Mencioné cuatro filtros. El primero, el filtro de la popularidad, que no dije que estaba mal. Lo que dije es que era frágil, porque la razón de por qué algunas personas son populares tiene que ver con los talentos. Yo sé que es el filtro más usado, pero no puede ser nuestro único filtro. Otro es el del estilo y los dos más importantes fueron los dos finales, que fue el de la autoridad. ¿Por qué esta persona habla de esto? ¿Qué estudió? ¿Qué sabe? ¿Qué hizo? Y el cuarto, el de la espiritualidad. Vamos bien. Ahí va el segundo pecado. El número uno, el templismo. El número dos, el microfonismo. Yo no sé si te has dado cuenta, pero ahora estamos en crisis también con esto que estamos viviendo porque no sabemos cómo encontrarle el rollo a predicar, al discurso. Y conviene entonces recordar que la misión dada por Jesús a la iglesia no fue vayan por el mundo y compartan discursos religiosos, monólogos o sermones y predicaciones. Lo que dijo es que teníamos que hacer discípulos. ¿Y eso se puede facilitar con un micrófono? Sí, pero no es algo que se hace exclusivamente con un micrófono. Creo que uno de los grandes defectos de la iglesia en las últimas décadas es que todo lo tratamos de arreglar con discursos, con un micrófono en la mano. De hecho, me he dado cuenta que hay algunos predicadores por ahí que ahora están en crisis porque como no pueden utilizar todos sus efectos especiales para la comunicación, al mirar una pantallita en un teléfono, entonces ya no saben cómo comunicarse. Eso quizás desnuda que el púlpito y el escenario tiene ciertas facetas de la comunicación que en otros ámbitos no funcionan, como este, que es más conversacional. Por eso es tan vital e importante volver a la esencia del llamado de Jesús para la iglesia. La tarea, la gran comisión, está en Mateo capítulo 28, es vayan por el mundo y hagan discípulos. No dijo reuniones y menos que menos dijo discursos. De hecho, mira el ejemplo de Jesús. Tres años de ministerio, el mejor maestro de todos y le conocemos un solo discurso. Claro, luego en el libro de los hechos tenemos otros discursos. Yo no estoy diciendo que los discursos están mal, pero cuidado cuando dependemos exclusivamente del artilugio del monólogo, porque entonces cometemos varios errores. Todo lo tratamos de arreglar desde una plataforma sin desarrollar relaciones interpersonales. Creemos que la persona que monologuea mejor es más espiritual simplemente porque monologuea mejor y luego a alguien no lo vemos tan espiritual porque no es bueno para los monólogos. Sin embargo, tiene un poderoso llamado de Dios, pero no lo ejercita porque no es bueno para manejar el micrófono. En otros casos, si alguien afina con un micrófono a la mano cuando canta, asumimos que es espiritual porque grabó un disco con una linda canción y luego es más popular y volviendo al tema anterior, le damos lugar de autoridad espiritual simplemente porque cantó una linda canción. El manejo del micrófono, otra vez, es una herramienta, no es la esencia de nuestro llamado. Cuando todo lo que hacemos depende casi exclusivamente de manejar bien un micrófono, otra vez tenemos algo para redescubrir. Así que las iglesias más conservadoras, las más contemporáneas, las más grandes, las más pequeñas, las más populares, las menos populares, las de skinny jeans y las de traje, todas debemos revisar esto. No podemos depender exclusivamente de monólogos de fin de semana y del manejo de un micrófono porque la misión de la iglesia tiene que ver con hacer discípulos y no se hace discípulo solamente con el discurso, sino sobre todo a través de las relaciones, siguiendo el modelo de Jesús. El apóstol Pablo le escribió a los corintios diciendo que el ministerio que nos fue dado a todos los cristianos, sobre todo a los líderes, es el ministerio de la reconciliación. Reconciliar. Y eso se hace a través de relaciones interpersonales, el verdadero pastoreo, el discipulado. En estos días estoy escribiendo un libro que se va a llamar Proyecto Discipulado porque justamente quiero ayudarnos a establecer mejores procesos de acompañamiento espiritual. En vez de intentar tener a la gente sentada una vez por semana en el templo y tirarles un discurso, que aprendamos, que revisemos cómo acompañar a la gente en el proceso de la maduración. Eso es lo que hizo Jesús con los discípulos. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Jesús no daba un discurso semanal en las redes sociales de su época. ¿Estoy diciendo que eso está mal? No. ¿Estoy diciendo que no debemos mejorar el arte, el discurso? No. ¿Estoy diciendo que está mal dar conferencias? No, yo doy conferencias. Lo que estoy diciendo es que no podemos depender tan exclusivamente de los micrófonos como lo hicimos hasta ahora. Esta crisis nos tiene que ayudar a recuperar una iglesia más empática, más relacional, más de discipulado que de discursos semanales y Instagram Likes y conferencias y videos. Muy bien. Así que ya hablé de dos pecados. El primero, el templismo y el segundo, el microfonismo. Antes del tercero, veo otra vez mensajes y preguntas. ¿Por qué crees que en la iglesia estamos en pelea con las ofrendas en este tiempo? Quizás porque lo que aprendimos fue a atraer asistentes en vez de trabajar en el discipulado. No es mi tema hoy. De hecho, pronto voy a dar un curso en el Instituto de ESES 25. Que por favor conozca el Instituto de ESES 25 porque es un programa espectacular y voy a hablar de cómo las iglesias que más están sufriendo en este tiempo son las que tienen una desproporción entre asistentes y discípulos. Porque hay iglesias que pueden tener miles de asistentes y muy poquitos discípulos. E iglesias que quizás les doy un ejemplo táctico. Yo puedo tener 100 personas sentadas el domingo y 90 son discípulos y 10 son asistentes. Y en otra congregación tener 1000, pero 900 son asistentes y solo 100 son discípulos. En realidad la iglesia grande tiene 10 discípulos más que la de 100. Y por eso hay iglesias pequeñas que no están luchando tanto con la ofrenda o con los ingresos que algunas grandes. Porque no es solo una cuestión de números. Somos muy ingenuos a la hora de evaluar el crecimiento de la iglesia. Creemos que todo se trata de gente sentada en el templo el fin de semana escuchando el sermón. Y no. Los discípulos son los que entienden el compromiso con la congregación. Y entonces no tienen problema en ofrendar. De hecho mi iglesia aquí en Dallas nunca pide ofrenda. Porque la gente lo hace sola. No hace falta estar amenazando. Se enseña a través del discipulado. Traducir anti-right en español. Estaría buenísimo. Yo no hago traducciones. Cuando dirigía Editorial Vida lo hacía. Ahora ESES 25 hace recursos originales para el pueblo hispano por líderes hispanos. ¿Guardas este live? Hoy se va a guardar. De qué manera es mejor manejar las relaciones interpersonales a los fines del discipulado. Creando procesos secuenciales. Intimidad. Compartiendo vida como hacía Jesús. Y algo muy importante en el arte del discipulado es el arte de la pregunta. Aprender a hacer preguntas para ayudar a la gente a pensar. En vez de decirle lo que tienen que pensar. Ayudarles a descubrir la verdad de Dios. Muy bien. Ahí va. Tercer pecado. ¿Cómo ves de tiempo? Estoy en 20 minutos. Me quedan 10. Número 1. El templismo. Segundo pecado que debemos dejar atrás. El microfonismo. Y este les va a sonar fuerte a algunos. Aquí va el tercero. El pastorcismo. De alguna manera. Heredamos una misiología del siglo pasado. Que nos enseñó que la tarea espiritual de la iglesia. El que tiene que ser espiritual. El que tiene que enseñar. El que tiene que hacer todo. Es el pastor. Y obviamente en esta nueva circunstancia que estamos viviendo. Se puso en evidencia. Que el pastor no lo puede hacer todo. El pastor puede hacer otro video. Claro que sí. Pero si no hay conexiones en el liderazgo de la iglesia. Y los discípulos. Otro video no es lo que la gente está buscando. Hay millones de videos. Hay millones de lives. Hay un montón de gente que hace videos y hace lives. Porque quieren hacer videos y quieren hacer lives. Y no porque necesariamente tienen algo para aportar. Y por eso es que la gente se termina cansando. Lo que mantiene a la gente congregada. Unida y en relación. Es justamente el interés pastoral. El interés personal. Y ahí es que nos toca recuperar una doctrina bíblica clásica. Y de hecho aquí les va. Esta es una de las principales doctrinas. Que diferencia al evangelicalismo. Al cristianismo clásico. Que al catolicismo. ¿Sabes cómo se llama esa doctrina? No, no tiene que ver con María. Ni tiene que ver con las imágenes. Se llama el sacerdocio universal de los creyentes. Para la iglesia católica clásica. Hay un clero. Y está el pueblo. Están los laicos. El clero es la iglesia. Y los laicos se benefician de la iglesia. Pero esa no es una doctrina bíblica. La doctrina bíblica. El sacerdocio universal de los creyentes. Lo que nos dice es que. Todos somos iguales ante Dios. Todos tenemos acceso al Espíritu Santo. Todos podemos discernir. Lo que revela la Sagrada Escritura. Y todos podemos tener una relación personal con Jesús. Sin intermediarios. Entonces el pastor no es un intermediario. El pastor. Los líderes. Estamos para cuidar. Y de hecho Pablo dice lo siguiente. En Efesios 4.12. Equipar a los santos para la obra del ministerio. Cuando damos a entender que el ministerio lo tenemos los pastores. Y los líderes. Y los predicadores. Lastimamos a la iglesia. Porque el ministerio lo tienen todos los cristianos. Cuando un cristiano es taxista. Manejar el taxi es su ministerio. Cuando un cristiano es médico. Ser médico es su ministerio. Cuando un cristiano es comerciante. Ser comerciante es su ministerio. Todos los cristianos estamos llamados al ministerio. Y los pastores y los líderes estamos para equipar. A los cristianos. A discernir mejor la voz de Dios en sus vidas. No para que aprendan dependencia espiritual. Y solamente la aprendan de nosotros. Nosotros no somos intermediarios. Nosotros somos facilitadores. Somos puentes. Por eso llegó la hora de volver a democratizar el liderazgo cristiano. Esto no es algo que digo en contra de los pastores. Al contrario. Lo digo a favor de los pastores. ¿Por qué? Porque los pastores necesitamos ayuda. Porque los líderes necesitamos más líderes. Porque la iglesia es fuerte. No cuando una sola persona se destaca. Sino cuando todos sus miembros. Están obedeciendo a su llamada. De hecho digo algo que para algunos va a ser antipático. Pero aquí les va. Con una iglesia depende exclusivamente de la habilidad de una persona. Aunque tenga mucha gente. En el templo. El fin de semana. Esa congregación. Esa congregación es frágil. Porque se cae esa persona. Y se cae todo. Por eso a mí a veces me preocupa. Cuando veo conferencias de liderazgo. Y viene un pastor de una iglesia grande. Y otros quieren aprender de ese pastor. Como que tiene algo para enseñar. Y en realidad su iglesia es grande. Solamente porque él o ella. Tiene una habilidad. Que es la del enunciado. La elocuencia. Eso es intransferible. Por eso me preocupa. Porque nunca vas a poder predicar. Como esa persona que tiene un talento determinado. Que Dios le regaló para predicar. El problema es. Que si ese talento se esfuma. Esa persona se equivoca. Ese pastor se muere. No queda nada. Porque es lo único que hizo esa iglesia. Es una iglesia grande. Por eso lo que necesitamos compartir. Entre líderes y pastores. Son principios transferibles. Son ideas tácticas y estratégicas. Que pueden funcionar en distintos contextos. Porque los talentos y dones no son transferibles. Los talentos tienen que ver con nuestra genética y nuestra crianza. Y los dones son regalos de Dios. No me van a venir porque alguien me los tira a mí. Sino que tienen que ver con mi relación personal con el Señor. Eso es lo que dice Pablo a los Efesios. Eso es lo que tenemos en el libro de Corintios. Hasta está en Romanos. Eso es lo que enseña el texto bíblico. Por eso es que tenemos que terminar con el pastorcismo. Una iglesia es fuerte cuando la congregación es fuerte. Si la congregación es débil y hay un super mega hiper pastor simplemente porque es un buen predicador. Esa congregación es frágil. Esa congregación es débil. Estoy diciendo que está mal tener buenos predicadores. No, queremos buenos predicadores, los mejores predicadores. Pero eso no es lo único para que la iglesia sea fuerte. Y cuando todo depende de una sola persona y esa persona crea dependencia espiritual en ella para el crecimiento de todos, algo está desfasado de lo que Dios ha revelado. Por eso estoy acusando estos tres pecados que con urgencia los líderes cristianos en esta crisis tenemos que aprender a reorientar. Templismo, microfonismo y pastorcismo son tres pecados heredados que han quedado desnudados en esta circunstancia. Y gloria a Dios por eso, porque esto nos va a permitir volver a encontrarnos con lo que sí es sagrado, con lo que es esencial para la iglesia, que son las relaciones interpersonales, que es la verdadera espiritualidad, que no es algo que se ve solamente arriba de un escenario, sino que tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo, lo que dice Pablo a los Gálatas, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la dignidad, la mansedumbre, el dominio propio, la fe, la paciencia. Ese tipo de espiritualidad tenemos que desarrollar. Y esa espiritualidad se define y se manifiesta en relaciones interpersonales cercanas. Cuando la iglesia vuelve a ser una comunidad, una familia y no un templo al que vamos a escuchar discursos y donde alguien se luce porque tiene un talento. Ahí te salió a la luz estos tres pecados que tenemos que arreglar con urgencia. Hago algunas respuestas más, miro por ahí, gracias a todos por los saludos, buenísimo que tantos estén conectados. ¿Cuál es tu libro? No, ese ya lo leí, a ver más abajo. Dice, cuando un cristiano quiere aumentar su fe, porque qué libro debe comenzar a leer. Uy, hay tantos. Lo de los libros, lo confieso, a mí me incomoda un poquito, me dicen, recomendame un libro, porque si yo no te conozco, me es muy difícil hacer eso. Tiene que ver con el momento de tu vida, con tu edad, con tu circunstancia. Distintos libros sirven para distintas ocasiones. Si vas a comenzar por la Biblia, te recomiendo leer los Evangelios primero, te recomiendo leer Filipenses, te recomiendo leer Efesios. Me encanta la Carta de Romanos. Yo creo que si más líderes cristianos hiciéramos un estudio serio de libros romanos, la iglesia sería muchísimo más sólida. Y obviamente te recomiendo el libro de Proverbios, porque parece que fue escrito para Twitter, Proverbios. Son todos post cortitos, están buenísimos, te hacen pensar, te llevan a reflexionar en tu vida. Así que comenzá por ahí. Y un libro mío, obviamente, recomiendo todos mis libros, yo creo, en lo que he escrito. Pero aclaro, también he escrito libros para distintos públicos en distintas circunstancias. Eso quizás sea algo raro conmigo, porque la mayoría de los autores escriben como para todo público. Pero yo he escrito libros para pastores, para adolescentes, para líderes, para líderes juveniles, para la gente en general, algunos pocos. Yo creo que mi libro más digerible para todos es diferente. Y obviamente ahora estoy entusiasmado con Stamina, el último que hice, que conseguí lo yo mismo en tu teléfono, que este es para líderes, pero tiene que ver con tu desarrollo personal, así que todos lo pueden entender. El templismo. ¿En qué momento nació o se generó en la iglesia? Bueno, en la Biblia tenemos esa circunstancia en la que David quiere hacer un templo, y después vemos cómo se empiezan a crear reglas. Los fariseos tuvieron mucho que ver con cómo se sacralizó el templo. Y luego saltamos a la historia más moderna y te encontrarás con la iglesia católica, que ha dado a entender que ahí está la presencia de Dios. Y los evangélicos heredamos un montón de cosmovisiones católicas que todavía no terminamos de corregir. Obviamente corregimos que las salvaciones por la fe, la fe en Jesús, en lugar de María, eso lo hemos corregido, pero todavía hay cosmovisiones en nosotros que tienen bastante que ver con la iglesia católica y el templismo tiene algo que ver con eso. ¿Qué libro es sobre la iglesia hispanoamericana? Bueno, libro acerca de la iglesia. Tienes que leer Liderazgo Generacional. Bueno, muy bien, resumo y termino. El templismo tiene que quedar atrás. El microfonismo tiene que quedar atrás. El pastorcismo tiene que quedar atrás. El templismo, ¿por qué? Porque Dios no siempre está en los templos, pero siempre está en la iglesia. La iglesia es una familia a la cual pertenecer, una comunidad que debe ser nutrida y no un lugar. Ese lugar, el templo, al que solíamos llamar iglesia, no lo tenemos que llamar más iglesia, porque esa no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Al templo es que vamos. Segundo, microfonismo. Dejemos de depender tanto de los discursos. Los discursos están buenos, ayudan, pero más poderosos son las relaciones interpersonales, el pastoreo y el cuidado. No intentemos arreglar todo con discursos. A los cristianos nos gusta llamar a los discursos sermones, predicación o mensaje. De hecho, hace poquito tuve un conversatorio acerca de predicación. Pregunté qué tiene que cambiar de la predicación. Alguien no me entendió. Dijo, no, no hay que cambiar nada. La predicación tiene que cambiar. Lo que no tiene que cambiar es el mensaje. El mensaje es sagrado, pero la manera en que lo comunicamos siempre tiene que ser revisada. Y hoy tenemos la oportunidad de darnos cuenta que ese discurso de 40 minutos con un micrófono en la mano no era tan sagrado como creíamos. Y tercero, el pastorcismo. Depender exclusivamente de los dones y talentos de una o un par de personas no es suficiente para que una iglesia sea fuerte, para que una iglesia sea sana. Tenemos que equipar a los santos para la obra del ministerio. Cuanto más líderes, discípulos hay en la congregación, más fuerte es esa iglesia. Llegó la hora de discernir que no es lo mismo un templo lleno que una iglesia fuerte. Gloria a Dios cuando un templo lleno está lleno de discípulos de Jesús. Pero cuidado, porque a veces se puede atraer a la gente con un gran shock, con una palabra positiva y la gente viene porque tiene necesidad, pero no necesariamente está creciendo y asumiendo los compromisos de la cruz de Cristo. Por eso tenemos que asegurarnos que el foco está en el discipulado y que luego de eso o utilicemos eso también para que los templos se llenen. Porque yo no estoy diciendo que eso es algo malo ni estoy haciendo la ecuación de que si un templo es grande o hay mucha gente es porque las cosas no se están haciendo bien. No, yo creo que cuando hay cristianos sanos y sólidos hay multiplicación. Cuando crecemos en calidad, sí o sí crecemos en cantidad. El problema es cuando crecemos en cantidad sin crecer en calidad. Eso es un engaño. Ese no puede ser el estándar por el que trabajamos. Así que bueno, ahí están. Tres pecados para que vos y yo trabajemos fuerte en las próximas semanas para corregir. El templismo, el microfonismo y el pastorcismo. Que el Señor te bendiga ricamente. Ánimo, ánimo en Jesús. Y sí, esta vez lo voy a dejar por ahí colgado por unas horas nada más. Y prepárense para el próximo live y compártanlo. Gracias. Gracias.